Hablamos de educación pública, tal como les dije, estamos en comunicación telefónica con Juan Pablo Casielo, él es el delegado de ANSAFE, seccional Rosario. Muy buenos días, Juan Pablo, te habla Marcela de la 103.5 La Radio. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo les va? Bien, todo bien. Bueno, Juan Pablo, qué lucha, qué lucha esta por la educación pública y contanos un poco cuáles son las actividades que tienen programadas. Sí, estamos, efectivamente, yo creo que toda la educación pública del país está recibiendo un ajuste muy fuerte, muy fuerte, tanto a nivel nacional como a nivel provincial. Hoy es un importante también porque podría salir el rechazo al veto que quiere imponer el Gobierno Nacional de mi ley sobre a la ley que pretendía mejorar, por lo menos en parte, la situación de la universidad y el salario de los docentes universitarios. Y bueno, a nosotros nos toca enfrentar este ajuste nacional porque el incentivo y otros fondos que venían de nación han sido retirados y eso implicaba una baja de salario y una ofensiva muy fuerte del Gobierno Provincial de Pujalo con caída del salario, con incumplimiento de la paritaria, con congelamiento de partidas y con una reforma previsional sumamente regresiva en la que hemos perdido derechos históricos que teníamos los docentes y los trabajadores estatales en general. Así que bueno, en ese marco, hoy hay reunión paritaria acá en Santa Fe, habría una nueva propuesta y bueno, estamos tratando de generar nuevas formas de protesta que sean públicas, que nos visibilicen con toda la comunidad y bueno, vamos a estar por un lado acompañando hoy desde las 11 de la mañana en Plaza San Martín a la comunidad universitaria ahí que se va a juntar para apoyar la ley que quiere rechazar el veto de mi ley y vamos a estar haciendo en distintos lugares de la ciudad de Rosario y del departamento ruidazos donde podamos visibilizar un poco este reclamo, hemos elegido algunos lugares de mucha circulación y desde ahí queremos, bueno, con docentes de las escuelas cercanas, hacemos volanteada, entrega de materiales, charlas con los automovilistas, la idea es eso, visibilizar el malestar, el reclamo, un salario docente que realmente se ha derrumbado, miles y miles de docentes bajo la línea de pobreza, situaciones en las escuelas de mucha precariedad, bueno, son varias las situaciones que denunciamos y que no es un reclamo exclusivo nuestro, así como el miércoles pasado fuimos más de un millón de personas a las que nos movilizamos en todo el país porque entendemos que la universidad pública y la educación pública en general son un valor para el conjunto de la sociedad y hay que defenderlos colectivamente, hoy vamos a estar a partir de las doce del mediodía a partir de las once ahí en Plaza San Martín frente a Gobernación con la Comunidad Universitaria y a partir de las doce vamos a estar en Baigorria donde arranca el Hospital de Baigorria ahí en Eva Perón y la Ruta Avenida San Martín, ahí vamos a estar de doce a una también vamos a estar en ese mismo horario en el cruce de dos avenidas muy importantes en la zona norte de Rosario, la Avenida Alverde y el Bolivar de la Villaneda y también en la zona suroeste en la esquina de Francia y 27 de febrino y a la tarde, a partir de las cuatro y cuatro y media de la tarde vamos a estar en Villa Gobernador Galvez en la Plaza de la Madre y también acá en la zona céntrica de Rosario donde está la Escuela Buquiza en Santa Fe y Oroño y bueno, distintas acciones agrupando un poco las escuelas de la zona tratando de visibilizar un reclamo y ver qué pasa habría hoy oferta paritaria, vamos a ver qué propone el gobierno pero realmente el derrumbe del salario en el primer semestre ha sido tremendo y hace falta una fuerte recuperación Sí, porque mencionaban como aumento lo que se debía del año anterior y lo que se dio para repartir en tres meses fue muy por debajo de la inflación y encima ahora le descuentan 2% más lo que tienen que aportar los activos que subió es terrible lo que está pasando Sí, sí, realmente nos atacan por todos lados la reforma previsional contra lo que decían no es que vino a atacar los privilegios de algunos sino cualquier jubilado de pronto va a tener que hacer un aporte de su jubilación para pagarse su jubilación eso durante tres años y cualquier docente, el docente que recién empieza va a perder salario porque nos aumentaron el aporte jubilatorio el que tiene el cargo más bajo, sin antigüedad ese que apenas supera los 500.000 pesos ya va a tener que hacer un aporte extra o va a tener una rebaja del salario por la reforma de la caja Sí, es terrible porque encima de la deuda ahora tienen que aportar más lo que entra por una puerta sale por la otra y sale más de lo que entra es terrible Es una caída muy grande comparando algunas cuentas del salario de ahora con respecto al salario de hace un año la caída es muy fuerte hay un tercio del salario que lo hemos perdido yo digo para que se ejemplifique es como que cuando en el momento de pagarnos el salario nos pagan los primeros 20 días del mes y los últimos 10 días no nos pagan eso es lo que significa la caída del salario solamente comparando con el salario de agosto, septiembre del año pasado que estaba de lejos de ser un salario alto un salario que ya venía muy caído bueno, ese mismo salario que venía caído tuvo un derrumbe en el primer semestre de este año que es el que estamos tratando de revertir Llevaron a la justicia ustedes el tema de esto que se considera inconstitucional una quita de derechos realmente esta reforma previsional ¿Cómo está el tema en la justicia? Mirá, lo que nosotros hicimos es una medida cautelar son las medidas que obligan a la justicia a responder rápidamente viste que hubo una medida cautelar que presentaron otro sector que presentó una diputada, que presentaron reglas municipales que cuestionaban la forma de sanción de la ley esa votación escandalosa en diputados esa medida cautelar la justicia la rechazó bueno, nosotros planteamos cuestiones más de fondo que tienen que ver con el propio articulado de la ley que violan, entendemos nosotros, los derechos adquiridos de una manera que no está dentro de lo que la constitución permite bueno, vamos a ver qué sale yo supongo que en estos días debería estar saliendo una definición de la justicia bien, Juan Pablo, entonces la invitación queda hecha para la gente para que los acompañe en los distintos puntos de la ciudad que mencionaste y por supuesto desde aquí, desde MR Audiovisual y este programa siempre lo vamos a seguir apoyando y seguir informando muchas gracias por tu tiempo gracias a ustedes por el espacio y estamos en contacto gracias gracias